Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar el tema de emprendimientos exitosos en nuestro país. Especialmente aquellos emprendimientos referidos al área audiovisual. Por eso nos acompaña Franklin Cedeño Adrián, quien es comunicador, director y productor graduado de la Universidad de Iowa, es miembro del Washington Center y también cabe destacar que Franklin Cedeño Adrián es un pionero en la producción comunitaria en los Estados Unidos y además es productor nacional independiente aquí en nuestro país. Bienvenido Franklin a Gerencia para Todos. Muchas gracias Rafael. Realmente es un placer estar aquí en tu programa Gerencia para Todos. En primer término y sobre todo para nuestros televidentes, explícanos qué es la comunicación. Bueno, la comunicación comienza cuando un individuo emite un mensaje y ese mismo individuo también recibe un mensaje. Pero ese individuo tiene que estar con otro individuo para que comience la comunicación. Entonces ya cuando un individuo consigue otro individuo, recibe mensajes de ese otro individuo y ese otro individuo también recibe de este mismo que se vea, parezca medio loco, ahí empieza la comunicación. Cuando tienes muchos individuos, había un profesor que se llamaba Samuel Becker, hablaba de la comunicación en mosaico y decía que muchos individuos formaban un mosaico de comunicación porque al contrario de como se decía, todos emiten y todos reciben. Ahora, no recibes de todos ni le comunicas a todos, pero ahí tienes la comunicación. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de internet hoy en día, que es un tipo de comunicación donde tú emites, muchos reciben, tú no recibes de todos ellos, pero también recibes de algunos. Y también el tema, claro, ahora con las redes sociales, es posible que cualquier persona sea un emisor y pueda transmitir mensaje a mucha gente. El solo hecho de tú colocar cualquier cosa o una sola palabra en internet, ya estás emitiendo un mensaje. Y si lo pones en internet, ya eres un emisor y eres miembro de esa comunidad de emisores en internet. Claro. Y hay una gran diferencia en cuanto a cómo era la comunicación antes de internet y ahora. Porque antes quizás era más difícil que una persona cualquiera. Bueno, la diferencia es básica porque con internet la comunicación, o sea, lo que hizo internet es que colocó distancia igual a cero. Interesante. Entonces cambias todo el panorama. Cuando tú tienes distancia igual a cero, no importa dónde yo estoy. Entonces, por ejemplo, yo me comunico tranquilamente con una persona que está en Italia, hablo como que si estuviera aquí en Venezuela, lo cual no se podía hacer antes de todos estos sistemas satelitales y que básicamente lo tenemos al público en acceso a internet. Antes se podía hacer, pero no era para el uso común. Ahora todas las personas lo pueden usar y la distancia es igual a cero. Al tener distancia igual a cero, hay inventos como, por ejemplo, el Da Vinci, que se inventa en los Estados Unidos. En Venezuela también se usa en algunos hospitales. El Da Vinci es basado en lo que dice Leonardo Da Vinci, que él tenía, podía desde un sitio hacer una cosa en otro. Entonces, el Da Vinci, por ejemplo, se hace fundamentalmente para poder curar personas que están en guerra. Entonces, tú tienes un médico en un lugar y tenías una guerra en otro sitio y a través de comunicación satelital, el médico que se encontraba, por ejemplo, un médico en los Estados Unidos y había una guerra en Irak, podía operar desde los Estados Unidos a esa persona en Irak. Es una aplicación telemática de las comunicaciones, dado el nivel de tecnología que tenemos. Dado el nivel de tecnología, pero las comunicaciones también tenemos nanocomunicaciones, que es lo que también está de moda ahorita, que estamos hablando que hasta comunicaciones orgánicas. Estás tratando de meter la información a una célula, a una nanocélula, para que esa la emita. Y así, por ejemplo, va a ser un chip orgánico. Eso es una comunicación. Y también está dentro del trango de las comunicaciones que va desde lo nano a lo macro. Está muy bien. Y ahora, específicamente en el campo de la comunicación audiovisual, ese componente, ¿cómo puede modificar y aumentar el grado de comunicación? ¿Qué diferencias hay en cuanto a esa comunicación en términos generales y la comunicación audiovisual? Bueno, cuando uno comienza un proyecto audiovisual, basado en los conocimientos de comunicación, uno tiene que establecer primero qué es lo que tú quieres expresar y qué es lo que tú quieres que llegue a esa persona. En el caso, por ejemplo, de comunicaciones audiovisuales, tú dices, bueno, ¿cuál es mi audiencia? ¿Qué le quiero decir yo a esa audiencia? ¿Verdad? ¿Y qué quiero yo expresar? Entonces, haces todos unos objetivos y en esos objetivos le expresas todos los parámetros que tú quieres mantener. Te ayuda la comunicación porque eso que tú quieres expresar, tienes que hacer pruebas para que le llegue a esos individuos. Al regreso de la siguiente pausa, quisiera que, por favor, nos contestara cuál es el ingrediente que debe llevar una comunicación audiovisual para que sea eficaz. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos hablando de emprendimientos audiovisuales y por eso está con nosotros Franklin Cedeño Adrián, quien es comunicador especialista de la Universidad de Iowa en estos temas. y nos quedamos con la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los ingredientes que debe llevar la comunicación audiovisual para ser eficaz, efectiva, útil? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo que cualquier persona puede tomar una fotografía. O sea, para tomar una fotografía, simplemente agarras una cámara, ¿verdad? y la prendes y le das al botoncito y toma la cámara. Ahora, hay que tener la experiencia, el conocimiento, el sentimiento para llegar a tomar una buena fotografía. Entonces, ahí algo que se ve tan simple como tomar una cámara y hacer una buena foto es realmente complejo. O sea, cuando depende del tipo de comunicación que quieres establecer en tu producción audiovisual, tienes que hacer un estudio previo a lo que quieres hacer. Entonces, si vas a hacer un programa, tienes que estudiar. Si vas a promocionar un producto, tienes que ver a quién le llega. Tienes un departamento, por ejemplo, de mercadeo que te trabaja todo el proceso del target para niños, adultos, jóvenes, estrato social, a dónde lo quieres llevar. O sea, en base a eso se le pasa a lo que sería la agencia publicitaria, ¿verdad? Y la agencia publicitaria tiene que estudiar y hacer planteamientos, cómo llegarle a ese target. Y luego, conjuntamente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces tiene la agencia de publicidad que te trabaja sola, te inventa algo que parece muy bonito, pero no llega a la realidad. Entonces, la persona de mercadeo es responsable de lo que hace la agencia de publicidad y no solamente dejarse llevar por lo que esta agencia de publicidad dice. Entonces, ahí empieza como un dilema. Una vez que has estudiado eso bien, se lleva el producto. Entonces, tienes que ir donde está el productor. Y el productor te trabaja el comercial. Ese concepto creativo, pues, lo lleva a la realidad. Lo lleva a la realidad. Porque entonces tienes otra cosa. Yo quiero un hombre en la luna. Ah, pero entonces, ¿y la luna dónde está? Tengo la luna. ¿La puedo llevar a la luna? ¿La puedo recrear? No la puedo recrear. Entonces, si la puedo recrear, no hay problema. Pero si no la puedo recrear, entonces no puedo utilizar la luna. También en el aspecto de la comunicación audiovisual hay muchas escuelas. Digamos, en el mundo de la cinematografía, por ejemplo, o en el mundo comercial de la publicidad, o en el mundo de la animación, o en la parte de técnicas, de efectos especiales. Entonces, ¿cómo piensas tú que deben emplearse esas herramientas a la hora de crear un mensaje audiovisual? Han habido varias tendencias. Sobre todo cuando las cosas son nuevas, se usan mucho. Pero entonces, cuando tienes muchas cosas, entonces empiezas a no usarlas. Y es irónico. Dices, bueno, si tengo todas las herramientas, ¿por qué no las uso? Bueno, porque tampoco vas a saturar tu mensaje. ¿Quieres tener un mensaje limpio? ¿Quieres tener un mensaje que puedas transmitirlo? Y no puedes tampoco saturarlos en efecto, porque entonces pasas a los cursos. Entonces, hay que tener cierto balance, cierta medida, cierto ojo, cierto feeling. Tratar de usar el máximo de recursos que tienes, pero también no usarlos todos porque los tienes. Si tú tienes un recurso y no hace falta, no lo uses. Yo, en particular, recomiendo que las personas deben irse a lo simple. Mientras más simple, menos recursos utilices para dar un mensaje, entonces te basas más en el mensaje que vas a dar y llegas más a cumplir esos objetivos. Ahora, en particular, tú como comunicador, como especialista, estás desarrollando, desarrollaste ya un emprendimiento que se llama FCA y asociados, que es una productora para el área audiovisual. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Por qué decidiste realizar este emprendimiento en nuestro país? Franklin Cedeño Adrián y asociados, compañía anónima, es una empresa que surge debido a la necesidad y a la carencia de facilidades para producir en el país. No diciendo que no hay, pero no hay lo suficiente. Aún con nosotros abiertos, todavía hay una carencia de facilidades. Estas facilidades, estudios, por ejemplo, hay pocos en Caracas, entonces se saturan, hay una gran necesidad. Entonces, cuando uno empieza un emprendimiento, uno tiene que buscar si realmente la idea que uno tiene es necesaria. Sí, 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 está satisfaciendo una necesidad. Exacto, hay que empezar primero por la necesidad, tratar de cubrir, cuando uno empieza con un emprendimiento, si esa necesidad es real o es una manía de uno, porque ahí ese problema surge. Realmente hay que jugar las dos, tiene que ser algo que a uno le guste, pero también tiene que ver si el mercado solicita ese servicio. Claro, lo que vemos en el ambiente, sobre todo los emprendedores que nos están viendo desde sus casas, que son familias, emprendedoras, jóvenes, profesionales jóvenes también, que están pensando en emprendimientos como este, porque quizás tienen esa vocación hacia la comunicación. Es importante compartir esa información, esa experiencia que particularmente tú desarrollaste. Nos vas a hablar de ese tema luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, y además muchísimas gracias por los tweets que nos envían a través de arroba gerenciatodos, en especial referidos al tema que estamos tocando hoy, que es el de los emprendimientos audiovisuales. Nos acompaña Franklin Seño Adrián, quien es especialista de la Universidad de Iowa y es productor nacional independiente, y nos quedamos en el tema que nos refieren a través de nuestra cuenta Arroba Gerencia a Todos, en cuanto a que mucha gente piensa, quiere ser un productor de temas audiovisuales, quiere producir su propia empresa audiovisual, ya que la tecnología actualmente hace posible eso, que una persona con una cámara fotográfica o una cámara pequeña de video o sus propios teléfonos inteligentes pueden hacer producciones audiovisuales. He visto a través de las redes sociales e internet producciones de este tipo. Entonces quisiera que nos dieras tu visión y tus consejos sobre esas personas que sienten que tienen esa capacidad. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, yo les recomiendo a las personas, cuando las personas, todos caemos en lo mismo, ¿verdad? Caemos en que vamos a comenzar a hacer una producción audiovisual y pensamos más en los equipos que en la producción en sí. Ahorita en Venezuela hay una carencia de ideas en producción audiovisual, porque un productor enseguida quiere comprarse una cámara para empezar a trabajar y hacer una producción audiovisual y resulta ser que no es solamente una cámara. Y a los niveles en que nos encontramos de inversión, es poco probable que una persona con poca inversión pueda culminar un proceso audiovisual. Yo les recomiendo a las personas que se dediquen a diseñar su programa. Es un trabajo de lápiz y papel primero y pensamiento. Lápiz y papel. ¿Cuál es mi programa? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, no solamente cómo lo voy a hacer, sino cuál es mi capítulo número 10. Porque el primer capítulo te lo hace cualquiera. Entonces, el segundo, ¿qué? Pero cuando tú llegas al 10, dices, ay, pero ya agoté todos los temas. Entonces, vamos a agarrar y hacer, por ejemplo, vamos a hacer la serie completa. Vamos a hacer los 13 capítulos, que es la serie completa. Echarle lápiz y papel. Yo voy a hacer unas entrevistas, voy a tener tantos invitados, voy a hacer un programa para niños. Entonces, en el primer programa, yo insisto mucho por los niños, pero no hay programas para niños. Es interesante. Y es un dato importante para nuestro televidente. Hay pocos productores de niños. Y es un mercado prácticamente abierto. Entonces, bueno, yo voy a hacer un programa. Entonces, ¿qué le voy a enseñar yo? ¿Qué voy a hacer yo en el primer programa, en el segundo? Y tratar de enfocarse en eso. Entonces, llegar a una empresa como la de nosotros, que tenemos todas las facilidades, y presentar el proyecto. Entonces, nosotros lo ayudamos a que desarrolle su proyecto, que ver si es factible o no. Porque hacer una producción no es simplemente que yo tenga una idea. Ahora, nosotros, por ejemplo, asesoramos una vez a una persona que estuvo en el medio, un cocinero. Entonces, nosotros le decíamos, mira, dedícate a la cocina, y nosotros te acomodamos la cocina. O sea, dedícame, dedícate a cada uno de los programas que vas a hacer, que van a tener cada uno de sus... Contenido, por ejemplo. A su contenido. Y nosotros te asesoramos cómo llevar el programa de cocina. Entonces, diríamos que hay varios tipos de emprendedores en este sentido. Que el emprendedor que realiza alguna actividad como esa que mencionas, que es la cocina, y quiere ir a un esquema de comunicar eso a grandes públicos, ese sería un tipo de emprendimiento. Y otro tipo de emprendimiento es aquel que quiere ser un productor audiovisual. O sea, es que quieres tener una productora audiovisual. Por ejemplo. O sea, yo soy productor, el hecho que nosotros tengamos una productora audiovisual no quiere decir que nosotros hacemos productos audiovisuales. Nosotros tenemos las facilidades, como cuando tú alquilas un carro. O sea, tú alquilas el carro, no quiere decir que lo manejas. Yo me dedico al alquiler de carro. Yo no manejo carro. No tengo choferes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos las dos cosas. Entonces, ayudamos a los productores, porque tenemos el estudio. Nosotros tenemos un estudio relativamente útil para hacer producciones. Tenemos cámaras, pero también tenemos que ver si las personas que vienen tienen buenas ideas para desarrollar ese proyecto. Tenemos también que, como punto vital en una productora, ese tema de lo técnico, de la capacidad técnica que es necesaria para realizar una producción que esté adecuada a ser transmitida. ¿Qué cualidades tiene FCA en este sentido? Nosotros en Franklin Cedeño, Adrián y Asociados estamos en la capacidad de hacer cualquier tipo de producción audiovisual, tanto producciones sonoras como producciones de video. Nosotros tenemos un estudio en el cual podemos hacer grabaciones de audio. tenemos cámaras, tenemos equipos para hacer grabaciones en locaciones. Estamos en capacidad de hacer comerciales, ya hemos hecho comerciales. Estamos en capacidad de hacer presentaciones corporativas. Hemos ya hecho producciones a instituciones, a diferentes instituciones. y podemos asesorarte cómo llevar tu mensaje para que llegue de la mejor manera a los públicos. Finalmente, ¿qué planes tiene FCA y Asociados para los próximos años para cumplir y desarrollar este emprendimiento a largo plazo? Primero, queremos establecernos como una productora nacional donde ponemos a disposición nuestras facilidades, nuestros estudios, nuestras cámaras, nuestro personal para que todas aquellas personas que quieran hacer producciones comerciales, institucionales o programas de televisión lleguen hasta nosotros y puedan realizar su proyecto. También tenemos, nosotros vamos a hacer nuestras propias producciones. Tenemos producciones tanto para adultos como para niños, las cuales estamos actualmente desarrollando y las vamos a colocar en el mercado nacional y en el mercado internacional. Muy interesante. Yo estoy seguro que en sus casas nuestros televidentes han tomado nota, sobre todo aquellos que tienen esas inquietudes en el área audiovisual, sobre estos interesantes consejos. Muchísimas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos. Realmente es un placer haber estado en tu programa y te deseo todo el éxito. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizar nuestro programa Gerencia para Todos. Gracias.